Hola queridos seguidores de mi canal todas las noticias bienvenidos a mi canal impactante confesión de kerem bursin nunca más con jande todos los detalles están en mis noticias antes de llegar a mis noticias no olvides suscribirte a mi canal activar las notificaciones y presionar el botón me gusta estén atentos a mi canal el famoso actor kerem bursin se ha hecho un nombre últimamente con sus declaraciones que a menudo llegan como una bomba a la agenda de las revistas esta vez el joven actor tomó su lugar en la agenda con una llamativa confesión sobre su vida amorosa bursin en su declaración sobre su novia hande hersel con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo afirmó que los dos nunca romperán en una entrevista reciente kerem bursin respondió a las preguntas sobre su relación bursin dijo recibimos constantemente preguntas sobre nuestra relación con hande si nuestra relación es muy especial y se basa en una base sólida nos amamos mucho y nunca nos abandonaremos estas palabras de bursin causaron gran repercusión en el mundo periodístico la relación de la pareja ha estado en la agenda de los medios muchas veces antes y se han hecho diferentes rumores y acusaciones sin embargo la clara actitud de kerem bursin reveló una vez más la solidez de su relación la vida amorosa de la pareja también llama mucho la atención en las redes sociales kerem bursin y hande hersel fascinan a sus fans con sus frecuentes fotografías y publicaciones románticas he llegado al final de mis noticias no olvides suscribirte a mi canal espero verte en nuevos vídeos adiós quédate con nosotros ya 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 Gracias por ver el video.